Aquí queda lo mejor, esto falla para nosotros, ¿eh? Exacto, la maricaría... ¡Uno! ¿Pero me saca la camiseta del Barça o no? A ver, por favor, gilo. Algo de chorizo hay que dejar para otros también, gilo. Vale. Joder, macho, me toca a mí después, por favor, aquí que ando... ¡ Records! ¡Vamos a terminar! ¡Vai a pasar! ¡Vami! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.